Gran victoria de Real Zaragoza en el Carlos Tartiere por 0 goles a 4 con una alienación que a peor y era muy defensiva en el mediocampo con Zapater, Ross y James y Bequeme pero la verdad es que ha sido un partido en el que Zaragoza ha tenido menos pesos aunque lo vio pero ha sido el partido perfecto que hay que jugar fuera de casa y más en segunda en el minuto 15 se adelantó Álvaro Vázquez con un buen gol con pase de Javier Ross y en la primera parte pues el Real Zaragoza no dominó claramente le regaló un poco el balón al Oviedo pero tuvo las mejores ocasiones y luego en la segunda parte pues el Zaragoza ha ido cada vez a más los cambios también han mejorado y ha sido una muy buena parte del Real Zaragoza a mediados de la segunda parte gol de Verdasca en una jugada a balón parado que enganchó muy bien, que parecía casi un delantero y luego pues el Oviedo poco a poco con los cambios se fue deshaciendo un poco y luego con el 0-3 del Zaragoza un muy buen gol de James y Bequeme que parecía un jugador de primera división ojo a este chaval y luego un 0-4 con un disparo que tenía que haber sido gol de Diego Aguirre pero lo enganchó Soro, el canterano Soro al que quieren Real Madrid-Barcelona y equipos de la Premier con el 0-4 así que muy buen partido de Real Zaragoza ante un Oviedo que creo que no se ha merecido el 0-4 pero Real Zaragoza ha sabido muy bien jugar este partido ha sido más competitivo muy bien idea que se ha aprendido de los fallos ante las palmas por ejemplo en vez de quitar a los delanteros pues ha sacado velocidad como Aguirre que aunque no ha estado muy acertado pues ha sido una de las claves para que el Zaragoza pues haya dominado el partido bastante bien y no haya sufrido al final he visto a Aguirre un poco egoísta pero bueno es normal porque no ha jugado muchos minutos y necesitaba demostrar y bueno por el resto muy bien Soro ha ido a más le hacía falta el gol para coger un poco de confianza porque se ha hablado mucho de él y esto es muy buena victoria de Real Zaragoza que hace bueno el punto ante las palmas ante un gran Real Oviedo que creo que también va a estar arriba y esta es la así que tres puntos más Zaragoza ya soma ocho y la verdad es que lleva los dos últimos partidos de Real Zaragoza aunque no hayan seguido los 90 minutos ha estado un nivel de primera división ¡Gracias! ¡Gracias!